Y aquí nos encontramos en las Dolomitas y si yo hubiera tenido una remota idea de lo helado que iba a estar acá, no hubiera venido. La verdad es que qué paisaje más espectacular, pero prefiero paisaje menos intenso y no estarme congelando tanto. Y aquí estamos en la área de despejo. Estamos a creo que a 2300 metros. Say hi, my friend. Hola. ¿Qué tal? Estoy tiendo. Y vamos a salir para allá. Y del otro lado de la montaña hay un aterrizaje que ahí van a ver cuando lo grabemos. Entonces este video está siendo grabado con mi Sony Action Cam en 4K. Y la parte que más helada ando son las manos. Entonces la próxima vez voy a ver si compro algunos guantes con turbocalefacción porque no tienen idea. El frío que se siente y no solo es eso, sino que cuando uno va volando va como a 40 kilómetros por hora. Entonces más frío todavía. Bueno, me voy a preparar y salimos en un momento. El frío que no bardziej volando va a dar la lulz, lo que vemos en el video. ¡Gracias! 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 Bueno... Y ese ha sido el vuelo más helado de mi vida Tengo las manos literalmente congeladas No las siento El viento estaba tan fuerte cuando despegué Que sol iba subiendo y retrocediendo Y ahí tenía La zona de esquí Entonces tuve que meter Barra de velocidad Para poder penetrar Porque no avanzaba Luego un poco turbulento Luego bonito Pero lo más difícil es que tengo las manos congeladas Pero bueno... De eso se trata la aventura De eso se trata vivir Y yo tengo un dicho que dice Si uno no vive como piensa Va a terminar pensando como vive Y tenemos que vivir nuestros sueños Y este era uno de ellos Voy a volar en las Dolomitas Y ese fue otro video de Estudio Guti Grabado con una Sony Action Camen 4K Y los dejo que mis manos las ando congeladas ¡Hasta la próxima!